¡Buenas a todos gente! En el vídeo de hoy vamos a estar viendo todas las novedades que se vienen a League of Legends para la temporada del 2024. He visto un par de cositas muy curiosas, no me he querido spoilear, vamos a reaccionar todos juntos y toca compartirlo. Dicho esto, sin perder más tiempo, vamos a ello, como siempre, reventad el botón de likes y suscribiros para no perderos futuras novedades, guías y demás que todos los subiremos a este canal. Vamos a ello, deciros también que estamos con la cam después de bastante tiempo, aquí me veis, y le damos al play. Como podéis ver ya se ven cosas curiosas. Lo voy a dejar con un volumen muy bajito y ya lo iremos comentando nosotros, también tengo puesto los subtítulos, ¿vale? Y vamos a ver qué tal. Deciros que han cambiado bastante el mapa, por lo que tengo entendido, nuevos objetivos en cuanto a enemigos, objetos también, muchos cambios. Vamos a ver, cambios en el mapa. Ok, he visto algo en top y en bot. Vamos a ver, se supone que la top lane ahora va a ser mucho más difícil de gankear. Hay ese nuevo arbusto, el cual va a ser clave tener guardeado, a mi parecer, y solo se puede como gankear de forma fácil por ahí. Hay como mucho espacio, a mi parecer, y creo que la top lane se va a volver un 1 contra 1. Total, porque va a ser difícil de gankear. La mid lane tiene las plantas, la maleza, como más alejado. Ok. Y tiene también como una nueva obertura, ¿no? Antes como que estaría más cerradito, por así decirlo. Curioso, van a haber bastantes gankeos distintos ahora, ¿eh? La bot lane también tiene nuevos muros y esto me parece, esto es lo que he visto por Twitter antes, creo que va a ser ultra fácil gankear la bot lane. Y es que esa obertura es perfecta, ¿no? Eso antes lo podía hacer, por ejemplo, Rek'Sai con los túneles, pero que ahora todos los junglas van a poder gankear. Habrá que ver. Decidme en los comentarios también qué os van pareciendo todos estos cambios que os dejaron un corazoncito. Os motivan, no os acaban de convencer. Decidmelo por ahí que ya lo he dicho, os dejaron un corazoncito. Vamos con el objetivo neutral del vacío, ¿no? Son unas larvas bastante feas, las cuales van a ir saliendo. Aparecerán parásitos del vacío cada vez más pequeños y matar a estos otorgan una mejora permanente al equipo, de modo que infligiréis daño prolongado al atacar a las torretas. Cuidadito con esto, ¿eh? Si te haces estas larvas, harás daño a las torretas. Saldrán tres y luego otros tres. Si un equipo mata a las seis, es decir, a todas, harás más daño a las torretas y encima saldrán estas cosas. O sea, como el item antiguo que había en el League of Legends, el portal ZZ, ¿no? Creo que era. Es una locura eso para splitpushar. Habrá que ver, obviamente, los daños, pero como un equipo se haga a los seis, no quiero decir que es GG porque, lo he dicho, me falta saber los daños, pero me parece algo muy potente, así que intentad robar aunque sea uno o evitad que el otro equipo se haga a los seis siempre. Tras el minuto 14 saldrá el heraldo, el cual tiene un diseño bastante guapardo, ¿no? Ahí está. Diseño renovado. Veremos de momento a ver qué hace. Impacta la torreta. Eso estaba. Y ahora te puedes subir al heraldo y cargar tú. Hacemos daño extra y podemos hacer knock... ¡Uh! Para Yasu, esto es god, ¿eh? Podemos controlar al heraldo, llevarlo por donde queramos, estamparlo contra la torreta. Te puedes también... Es como la ulti de Sion, ¿no? La puedes liar también, pero la cosa es que puedes hacer knock-up y como un impacto más potente. Cuidado con eso, ¿eh? El heraldo ahora puede estar gracioso. Cuidado que nos troleen también, ¿eh? Que como alguien no sepa conducir mucho, se estampa contra una pared. Baron Nashor. Vamos a ver qué le hacen al objetivo. Uno de los más importantes de todo League of Legends de siempre. Vale. Hay como varias... Varios pits, ¿no? Varias zonas donde pueden salir el Nashor. Algunas están como más abiertas. Otra la típica, más cerrada. Y esta que puedes entrar prácticamente desde cualquier sitio. Curioso esto, ¿eh? Vale. Y también cambian los objetivos. ¡Oh, qué guapos están los diseños, ¿no? El escurridizo será más difícil de matar, ¿ok? Vale. Y revale a todos los cambianos enemigos, guardianes... Están como potenciados, ¿no? Los monstruos de la jungla. Necesitáis esforzaros para conseguir el buffo azul y el buffo rojo también. Pero a cambio otorgarán mejora a todos los que estén con vida en ese momento. O sea, todo el equipo puede tener el buffo azul o el buffo rojo. Eso está muy guapo, ¿eh? Ese cambio puede estar interesante. Vale. Hemos actualizado todas las grietas elementales para adaptarnos al nuevo terreno. Bueno, todos los dragones tienen algo distinto, ¿no? La grieta de montaña ha perdido algunos muros. Ya han cambiado la infernal también por completo. No hay imágenes todavía. ¡Oh, jefe! En lugar de quemar una zona, ahora dispersará cenizas. Al recogerlas, obtendréis velocidad de movimiento y estadísticas. Al morir, la mitad de vuestras cenizas se esparcirán para que los demás las usen. ¡Ostras! Puedes estaquear un montón de cenizas y serás como súper potente, ¿no? Cuidado. Cuidado. No hay imágenes, lamentablemente, pero sabemos eso. Sistema de objetos, como cada temporada, los objetos los van a cambiar todos. Así que, a saber, ¿no? ¡Adiós a los míticos, gente! Habrá objetos que estarán eliminados, ¿no? En su lugar van a meter todo esto, que obviamente, pues, no sabemos qué hacen. Habrá que leer las notas. Supongo que... O las habrán sacado o las sacarán. Lo comentaremos también por el canal, seguramente. Pero, claro, esto hasta que no se testee... Claro, a ver, este ítem, por ejemplo... Vale, este ítem parece ser que tú te cargas a uno y explota todo. Obviamente, hay que saber qué tanto daño hace, porque puede estar ultra roto o puede ser una basura, ¿ok? Aquí, en la imagen que nos han puesto... Vale, este es el objeto de super... En la imagen que nos ha puesto, ha explotado dos personas y habrá alguno que dirá... ¡Esto está muy roto, Bon! Bueno, habrá que ver. Bueno, estos son los nuevos ítems, lo he dicho, gente. O sea, esto hay que testearlo todo. Os puedo dar una opinión, pero no se puede saber. Vale, mientras recorréis el nuevo mapa con nuevos monstruos, objetos... Prestad atención a las viejas rencillas. Hemos añadido varias misiones. Lo típico de Rengar-Khazix, ¿no? Que hay como una interacción para la última evolución de Khazix. O Thresh-Lucian, estas cosas, ¿no? Nasu-Renecton. Esto es un poco de lore. Pero han añadido nuevas. Veremos, ¿no? Os imagináis que cambia el meta, tipo... Si meten un montón de misiones de estas, el otro equipo se piquea una botlane con una misión... Y tú haces counter-pick por esa misión. No creo que sea como tan así, pero puede estar gracioso. Puede estar curioso. Y luego por aquí... El Zonias lo han cambiado y no da AP. Es lo que estoy viendo, ¿no? En plan, da armadura, MR. O sea, va a ser un ítem de tanque el Zonias ahora en vez de midlaners. Esta no me la esperaba, ¿eh, gente? Decidme qué opináis en los comentarios. Lo de los objetos siempre es una locura. O sea, hay que testear todo porque es que... Mirad esto, ¿sabéis? O sea... Cero sentido. A ver... Aparte de los ajustes, habrá cambios más pequeños como descripciones más simples, ¿ok? Queremos que la grieta sea mejor para todos. Escuchad atentamente y quizás notéis que la música cambia a lo largo de la partida según donde estéis y lo que hagáis. Música de jefe para el varón. Oye, eso está guay. Emotes. Bueno, esto la verdad que a mí no me interesa tanto, pero ok. ¿Vale? Pues eso es un poco todo, ¿no? Vamos a hacer un resumen no tan rápido. Hemos visto nuevas oberturas para gankear. En plan, el mapa ha cambiado bastante. Lo del heraldo, que está bastante guapo. La verdad, lo puedes controlar tú. Estamparte, hacer knock-up para levantar a los rivales con Yasuo es un combo muy sencillo. Por ejemplo, vas con el... Malphite ulti, levantas. Vas con el heraldo, levantas. Y bueno, de todo, ¿no? Se pueden hacer combos bastante guays. Aunque también es muy situacional todo. El nuevo bichillo de... Antes del heraldo. Este, que si te hacen los seis, literalmente salen bichos que te pushean. Y hacen más daño a las torretas. Luego también hemos tenido... Ojo, el Nashor. Que cambia el mapa, ¿no? Podemos tener como diferentes zonas del Baron Nashor. Ok, esto es bastante interesante. Los dragones que... Bueno, los monstruos de la jungla también cambian con el Nashor. Algunos. Lo del buffo azul, el buffo rojo. Que todo el mundo lo puede tener mientras esté vivo. Los dragones que también van a cambiar. El infernal, lo de las cenizas y todo eso. Habrá que verlo in-game como es. Y por supuesto, lo que hemos dicho de los objetos que cambian todos prácticamente. Los stats, algunos eliminados, otros nuevos. Que habrá que comprobar. En fin, cositas interesantes. Habrá que testearlas. La verdad que hay pretemporadas que cuando veo los cambios digo, ¿esto qué es? Pero esta he visto cosas que me apetece probar, ¿sabéis? Veremos luego si nos gustan o no. Nos parecen en pochas. Pero en fin, decidme vuestra opinión en los comentarios. Qué cosita tenéis más ganas de poder probar. Que os dejaré un corazoncito. Y poquito más. Yo soy Bon, ya me despido. Y nos veremos prontito probando todos estos cambios por el canal. Dejen su like, suscríbanse, háganse miembros que ayuda un montonazo. Y nos veremos prontito con más contenido. Chao, chao.